Atención a esta noticia que ha publicado, y tenemos aquí a don José Antonio, la razón muy importante, que dice que Fijot va a impulsar una comisión de investigación para revelar los acuerdos del Partido Socialista y Junts en Ginebra. Vamos a ver el siguiente vídeo. España no merece un presidente secuestrado, incluido el señor Sánchez. España no merece que se tome la elección a su gobierno todos los meses en Suiza y se le selle la cartilla de presidente al gobierno por un mes más. España no merece que dos partidos negocien el porvenir de todos de manera opaca y ante un mediador extranjero. Mire, señor López, señorías, señores miembros del gobierno, si no nos dan toda la información sobre sus negociaciones en el extranjero y de forma voluntaria, abriremos una comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo exactamente todo. Todo lo que están negociando. ¿Quiénes son los mediadores? ¿Cuánto cobra cada mediador? ¿Cuál es el contenido y alcance de la negociación? ¿Y qué están negociando en nombre de los españoles? Insisto, no la cerraremos hasta saberlo todo. Y comparecerán todos. Señoría, cuesta saber qué es más humillante en todo esto. Si el hecho en sí de negociar en el extranjero con un mediador internacional, que el mediador sea un experto en conflictos con bandas armadas, que la mejor comparación que se le ocurra al presidente al gobierno sea equiparar estas negociaciones con la interlocución de los gobiernos con bandas terroristas que secuestran y asesinan, ETA. Fíjese, señores de Junts, ¿por quiénes les toman? Es imposible tener respeto a las instituciones cuando ya se ha perdido el respeto a los ciudadanos. Y hago encima el presidente del gobierno haciendo chascarrillos del mediador en la presentación de su libro. Señorías. Pues amigos, esto es muy importante. Es muy importante. Espero que se haga una comisión de investigación en el Congreso y en el Senado, pero también judicialmente. ¿Quién paga al mediador? ¿De dónde sale el dinero que se paga al mediador? Porque claro, señor Vera, le voy a hacer la pregunta. ¿Quién se está reuniendo allí? ¿Juice con el gobierno de España? Bueno, ellos dicen que es con el PSOE, ¿no? Que como la persona que va representando la delegación española no forma parte del gobierno, que es el señor Santos Serdán, pues entonces se supone que ellos van a decir siempre que lo paga el PSOE. Que es una reunión del PSOE con Junsc, entre dos partidos. Esa es la argumentación. Evidentemente, si le preguntas a Pusdemont no dice eso. Pusdemont lo que dice es que es una reunión de Estado a Estado. Es presidente de la Generalitat, pero que para él es presidente en el exilio. Y por tanto, como presidente del exilio, por eso tiene una residencia que le pagamos todos los españoles. No creo que es que se la paga solamente la Generalitat de Cataluña. Porque el dinero sale de los presupuestos generales del Estado. Y por tanto es una reunión oficial de un señor que tiene esa representación como, según el presidente en el exilio, con el partido que gobierna en España. Ellos van a decir que es de Estado a Estado. Y aquí va a decir que el dinero es del PSOE. Eso es lo que van a decir, porque sería delictivo otra cosa. Ahora, ¿quién lo paga de verdad? Pues a mí me parece que Feijóo ha estado muy bien en el discurso de hoy. Muy bien. Como en la mayor parte de los discursos que ha tenido últimamente. Muy centrado, muy duro, muy contundente. Diciendo las cosas con muchísima claridad. Y creo que es un acierto pleno esto de hacer una comisión de investigación en el Senado. Porque ahí tú puedes llevar a todo el que quieras. Y eso lo puedes prorrogar y prolongar muchísimo tiempo. Y además puedes utilizar esa comisión como argumento también para decir que bueno, hasta que no se termine este asunto con la ley de amnistía la tenemos que retornar. Yo creo que ellos van a embarullar todo lo que puedan y hacen bien. Porque con mentirosos y gente que se dedica a embarullar, pues tú tienes que hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué le ha parecido que hoy no esté Pedro Sánchez en el Congreso? Bueno, es una vergüenza. O sea, no solamente no está allí. ¿Qué razones cree usted por las que no ha ido el señor Sánchez al Congreso? Bueno, él no ha ido porque este asunto a él le erosiona enormemente. Él solamente quiere hablar de este tema desde el punto de vista de la chanza, ¿no? De hacer las bromas que hizo ayer con el Jorge Javier y todo esto, diciendo ahora tenemos un mediador. Como si todo esto fuese una cosa, un divertimento, ¿no? Entonces él no quiere porque él sabe que cada intervención que tiene sobre este asunto pierde clarísimamente. Ahora, si te vas y no compareces, pierdes mucho más porque da la sensación de que has huido y de que no te quieres enfrentar al problema. Pero claro, como todo lo que tenía que defender es una auténtica falsedad. Es decir, el discurso de Pachi López a Mende, que usted lo ha dicho muy bien, es que claro, el nivel de este hombre es el que es. No le podemos pedir gran cosa ni mucho más. Pero aparte de eso es que el hombre tiene que defender algo que es una auténtica falsedad. Desde principio a fin. Y como es una falsedad, porque es todo mentira, la ley está fundada en la mentira, no es por la convivencia en Cataluña, sino que es para que Pedro Sánchez pueda gobernar y ese es el fondo del problema y eso tiene un coste. Claro, como eso es así, pues al final Pedro Sánchez piensa que es que por muy cara dura que él tenga, le es muy complicado defender ese asunto. Entonces prefiere huir y no estar. Y por eso pone al pobre Pachi López, que lo que hace es un papelón de estos del ridículo. Porque claro, Feijóo le ha dado por todos los lados, aunque lo más importante del debate, aparte de la intervención de Feijóo, que para mí ha sido muy buena, te lo tengo que decir, lo más importante han sido las respuestas de Esquerra Republicana y de los independentistas. Porque el señor Paché López ha venido a decir, no, esto es por la convivencia, el diálogo y tal, y los otros han dicho, esto es por el perdón, y los otros han dicho, no, no, perdón, no, nosotros no queremos ningún perdón, porque no hay nada que perdonar. Nosotros lo que hemos hicimos es justicia y lo que queremos es justicia contra, y ha empezado a dar nombres de jueces, de periodistas, de policías, esto es lo que quieren. Y después ha dicho, y ahora viene el referéndum y después la independencia, y no renunciamos absolutamente a nada.